Coahuila, el alcalde de Parras, Evaristo Madero ha sido acusado de utilizar recursos municipales a conveniencia personal y político, por ello, Benito Ramírez Rosas, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Coahuila solicitó iniciar un juicio político contra el Edil de Parras. Leer también, alcalde que viajó al Mundial de Rusia se defiende de acusaciones en su denuncia El coordinador señaló diversas acusaciones por parte de regidores en las que supuestamente el alcalde ha elevado sueldos desproporcionalmente, ha pagado nominas a aviadores y por último, que utilizó recursos municipales para su campaña de reelección Leer también, ofrecen recompensa millonaria para capturar a exalcalde la solicitud del juicio político contra Evaristo Madero fue aprobada por unanimidad y será dirigida a la Fiscalía Anticorrupción y el Gobierno del Estado Por su parte, el alcalde electo para la próxima administración, Ramiro Pérez Arciniega, acusa a Madero de pagar alrededor de 6 millones de pesos a 80 funcionarios que no realizan ninguna labor En esta nota, Coahuila Parras de la Fuente, alcalde juicio político Evaristo Madero Ramiro Pérez Arciniega